Tatuajes en el brazo para mujeres. A lo largo de los siglos, el tatuaje ha ganado popularidad en muchas culturas. Mientras que los tatuajes estaban ocasionalmente de moda para los antiguos griegos y romanos, también se usaba el arte corporal para identificar a miembros de sectas religiosas, criminales y esclavos. Actualmente los tatuajes son una tendencia de moda y son muchas las mujeres que deciden tatuarse diferentes símbolos, frases, palabras, dibujos y mucho más en sus cuerpos. Los tatuajes en el brazo y en el antebrazo son una elección muy común en mujeres de todas las edades, que eligen hacerse diferentes diseños con significados especiales en sus cuerpos. Hoy en este video te vamos a regalar información e imágenes de tatuajes para mujeres en el antebrazo y brazo con distintos diseños para que puedas sacar ideas si estás con ganas de hacerte un diseño especial. Los tatuajes en el brazo son muy elegidos por mujeres que quieren lucir un diseño maravilloso en esta parte de su cuerpo. Los tatuajes en los brazos son llamativos, pero al mismo tiempo se pueden cubrir fácilmente usando mangas largas en sus prendas de vestir. Los tatuajes en el brazo pueden ser de miles de diseños y en esta oportunidad te mostraremos algunos ejemplos. Los animales tienen una larga historia como símbolos visuales, ya que desde la antigüedad, las personas los han representado en el arte para transmitir varios significados culturales. Desde pinturas rupestres de hace 20.000 años, hasta tiras cómicas del siglo XXI, existen muchas ideas diferentes que rodean y subyacen estas imágenes. Un solo animal tiene un significado especial y representará muchas ideas, dependiendo del tiempo y la cultura. Los tatuajes de flores son otra gran idea si quieres llevar un diseño de tatuaje en tu piel maravilloso. Las flores son hermosas y son femeninas, y llevar un tatuaje de ellas puede simbolizar muchas cosas especiales. Cada flor tiene un significado específico y si las combinas con otros elementos, puedes agregarle significado especial a cada una de ellas. Aquí queremos dejarte ideas de tatuajes de flores en el brazo para que puedas disfrutar de ellas y puedas encontrar el tatuaje perfecto para ti. Los tatuajes de letras o frases tienen un significado especial para cada persona que se lo hace. Cada palabra significa algo especial y representa mucho para la persona que lo lleva en la piel. Cada símbolo representa algo especial y elegir el símbolo que deseas para tu tatuaje es una tarea que requiere de una búsqueda personal muy grande. Existen muchos dibujos que puedes hacerte en tu piel con distintas formas y tamaños, y aquí queremos dejarte las mejores ideas de tatuajes en el brazo con símbolos y dibujos para que puedas elegir el diseño que más te guste y puedas sacar ideas de aquí para hacerte el tatuaje que quieres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!